El protocolo Lido cuenta con un millón de dólares americanos en ingresos por tarifas diarias durante casi un mes, lo que destaca su crecimiento en usuarios activos diarios y participantes de Ethereum. El criptomercado ha sido testigo de unas pocas semanas turbulentas después del colapso de FTX, pero Lido Finance, un protocolo de participación líquida, ha sido un punto brillante en medio del caos. Según data de DeFi Llama, el protocolo Lido ha ganado un millón de dólares americanos o más en tarifas diarias desde el 26 de octubre, tarifas e ingresos de Lido a lo largo del tiempo. Lido ha recaudado más de un millón de dólares americanos en tarifas todos los días desde el 26 de octubre, tarifas e ingresos de Lido a lo largo del tiempo. Lido ha recaudado más de un millón de dólares americanos en tarifas todos los días desde el 26 de octubre. Analicemos los fundamentos OnChain para ver por qué ha continuado esta tendencia. ¿Qué hay detrás del crecimiento de Lido Finance? El crecimiento de Lido comenzó en mayo de 2021, antes del colapso de FTX. Las comisiones alcanzaron un máximo histórico el 10 de noviembre, ya que los ingresos por comisiones casi superaron los USD 2.6 millones. El protocolo gana el 10% del total de las recompensas de las apuestas de Ethereum, ETH, generadas por el stacking y de los usuarios. Los datos también muestran un aumento constante de los depósitos en el consenso post-Ethereum que se traduce en un aumento de la captación de comisiones de Lido. Los ingresos por comisiones de Lido se mueven en paralelo a las ganancias del Proof of Stake, post-Ethereum, ya que Lido envía el ICER recibido al protocolo de stacking. Tras el colapso de FTX, la actividad de Ethereum ha crecido gracias a un repunte de la actividad del exchange descentralizado, DX. Las comisiones e ingresos de Ethereum también alcanzaron un máximo de 30 días el 8 de noviembre, registrando USD 9.1 millones en comisiones y USD 7.3 millones en ingresos. Los depositantes únicos en el protocolo Lido han llegado a 150,000, lo que demuestra que Lido continúa atrayendo nuevos usuarios. El aumento en los depósitos únicos se produce después de que los programas centralizados de ganancias, hayan mostrado debilidades debido a su exposición a FTX, Génesis, BlockFi y otros. Los usuarios activos diarios y los holders de tokens de Lido, LDO, también están aumentando en Lido. Según los datos de Token Terminal, los usuarios activos diarios alcanzaron un máximo de 90 días de 837 el 17 de noviembre, lo que reforzó aún más el impulso positivo de la plataforma. Mientras que las comisiones, los depósitos y los ingresos siguen aumentando para Lido, la capitalización de mercado de los tokens LDO no sigue el ritmo. Como se ha mencionado anteriormente, Lido alcanzó una cantidad récord de comisiones el 10 de noviembre, al mismo tiempo que la capitalización de mercado disminuyó de 1,200 millones de dólares, americanos a 663.7 millones. Según CoinGecko, durante este mismo periodo, el precio de los tokens LDO cayó de USD 1.80 a un mínimo de USD 0.90. A pesar de la recesión en todo el mercado, Lido muestra fundamentos sólidos en múltiples frentes. El aumento constante de DAO, los ingresos y los nuevos participantes únicos son componentes clave para evaluar el crecimiento y la sostenibilidad dentro de una plataforma de DeFi. Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo. Debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.